Ya está. Hola, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a Eleonora, Tafuro Ambrosetti y a Nicolás de Pedro por participar en este debate sobre la situación política en Rusia. Y muchísimas gracias a Óscar Bermejo por su organización y dirección del acto. A nosotros nos interesa mucho lo que pasa en Rusia, nos ha interesado a casi todos los que pertenecemos al siglo XX y el XXI con razones obvias. La Unión Soviética influía en Europa o dejaba de influir a todo lo que nos interesaba y ahora Rusia igualmente nos interesa a todos porque es la gran potencia euroasiática y su influencia o relaciones con Europa central y occidental es importante. Así que este debate va dirigido a ampliar el conocimiento de los españoles en general y de los habitantes de Canarias en particular sobre la situación política de Rusia. Y Óscar Bermejo, que es la persona que va a moderar y a coordinar y dirigir este debate, va a presentar a Eleonora y a Nicolás. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Gracias específicamente, lógicamente, a nuestros dos ponentes. Gracias a Eleonora, a Tafuro Ambrosetti, que después de trabajar en el CIDOV en Barcelona, donde coincidió con Nicolás de Pedro, en estos momentos es investigadora senior en Rusia, en el Cáucaso y en Asia Central, en el ISPI, que es un instituto italiano de política internacional que tiene la sede en Milán y es de mucho prestigio y a todo el mundo le recomiendo encarecidamente que vean sus publicaciones, que vean sus boletines, periódicos, etc. Nuestro otro contertulio es Nicolás de Pedro. Nicolás de Pedro también estuvo en el CIDOV y en estos momentos es el investigador principal, o senior fellow, como es el palabra que se usa, para Rusia, la desinformación y la guerra híbrida, en el Institute for Statecraft de Londres. Como vemos, estamos hablando de dos instituciones que se dedican a la geopolítica, de las que yo creo que tienen más prestigio en estos momentos en Europa y tenemos la suerte de contar con ambos. Nuestra intención con este debate es profundizar un poco en la situación actual de uno de los países más importantes del mundo. Si bien no estamos en la bipolaridad, que acabó con el 89 y con la desaparición de la URSS, Rusia ha sido jugando un papel capital en las relaciones geopolíticas mundiales, a pesar de que desde el punto de vista económico ya no juega ni de lejos el papel que tenía antes y a pesar de que realmente solo vende armas e hidrocarburos, pero vende armas y vende muchas y vende hidrocarburos y vende sobre todo hidrocarburos a Europa, en una situación como la actual con los precios del petróleo desatados, en concreto la venta de gas a Europa, seguro que en un momento dado Eleonora o Nicolás nos hablarán de la importancia geopolítica que tiene esta característica, de esta situación. Estamos en estos momentos hoy cuando ya Putin lleva 20 años en el poder y cuando la reforma constitucional que se produjo en virtud del referéndum acaecido durante la pandemia, otro elemento más de las peculiaridades actuales rusas, le permite a Putin seguir hasta 2036. Como todo observador conoce, la oposición en Rusia progresivamente ha ido siendo desarmada y ha ido teniendo cada vez menos importancia, desde Igor Gaidar, que pudo jugar un papel como liberal en la época de Yeltsin, hasta luego en la época de Putin, que tenemos por un lado Sirinovsky y los comunistas y por otro lado, bueno, pues una oposición política y por otro lado los movimientos sociales. Yo creo que de todo esto no tiene mucho sentido que yo diga nada más, porque precisamente es la especialidad de ambos. La introducción la hemos repartido para que ambos hablen lo que ha sido el devenir de la oposición en estos años de Rusia democrática o parcialmente democrática, que es lo que yo creo que sucede hoy. No me quiero tampoco extender más y le dejo la palabra a Nicolás de Pedro, que es el que hemos quedado que va a abrir el debate. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias y buenas tardes a todos. En primer lugar, no puedo empezar sin dar las gracias a la económica de Gran Canaria. Estoy encantado de estar con vosotros. Muy honrado por la invitación. Muchas gracias, por supuesto, a Óscar Bermejo, que es el que ha gestionado todo esto. Y tampoco puedo dejar de mencionar a nuestro amigo común, Javier Santa Cruz, que es el que ha hecho de Celestina y las introducciones, así que también un saludo afectuoso para él. Y también estoy encantado de poder compartir y charlar con mi amiga y antigua colega, o compañera más bien, sigue siendo colega, antigua compañera, Eleonora Tafur. Así que todo estupendo. Bueno, con Eleonora nos lo hemos dividido así, esta primera introducción, desde un punto de vista, para hacerlo más sencillo, cronológico. Y voy a tratar de resumir en unos 7-8 minutos lo que normalmente me lleva a una clase de unas dos horas o dos sesiones de dos horas. Así que simplificaré, seré telegráfico y luego vamos desarrollando y con las preguntas que vayan surgiendo iremos afinando un poco más lo que digamos. Y bueno, para responder a la pregunta del seminario de hacia dónde va la oposición, pues es útil primero ver de dónde viene y en qué contexto se desenvuelve. Y este es el del putinismo, que a su vez, para entender el putinismo y sus fuentes de legitimación, hay que retrotraerse otros 10 años antes al colapso de la Unión Soviética. Este es un elemento, un momento fundacional clave. Y ahí, sobre el colapso de la Unión Soviética, me interesa destacar, o yo creo que es útil tener en mente dos ideas. Una, que es un episodio más sorpresivo de lo que tendemos a pensar ahora. Esto quiere decir que la idea esta de que el colapso de la Unión Soviética y la disolución territorial de la Unión Soviética era inevitable, es una idea, en buena medida, construida posterior. Este colapso fue solo inevitable a partir de agosto del 91. En los últimos tres meses sí, previamente no. Y esto es importante porque que fuera más sorpresivo de lo que ahora pensamos, supone que la incertidumbre y que todo, que lo inconcebible puede pasar. Y que la incertidumbre va a ser una compañera de viaje, digamos, de esta generación y las siguientes de ciudadanos rusos. El segundo elemento que creo que es importante es que había unas enormes expectativas, unas expectativas muy, muy grandes entre la población en general, las clases dirigentes de la Unión Soviética, con respecto a lo que venía después. Y lo que en ese momento se llamaba, o se utilizaba mucho la expresión, de la normalización de Rusia. Que la normalización de Rusia, haciendo una analogía con todas las diferencias que hay entre los contextos, pero es un poco lo que la idea en España de la europeización. Que venía a ser una idea de, pues vamos a tener una democracia parecida a las de Europa Occidental y vamos a, sobre todo, a tener sus estándares de vida. Y esto va a ser la normalización, insisto, lo que en España hemos tendido a llamar europeización. Al menos durante los años 80, primeros 90, etc. Entonces, estas son las dos premisas de los años 90, es el contexto en el que emerge la figura de Putin como sustituto de Yeltsin. Y estos años, esta década de los años 90, pues sobre todo es una década de frustración colectiva muy decepcionante y en buena medida traumática para muchos russos, ¿no? Porque todas las frustraciones tienen que ver con que todas estas expectativas no se cumplen. Hay un gran caos económico, hay inestabilidad política, hay una sensación de derrota y de humillación, también hay un nivel de ansiedad territorial con la idea de que puede haber más pérdidas territoriales para Rusia, etc. Y ese es el contexto específico en el que emerge la figura de Putin. Y la figura de Putin, bueno, pues lo que viene a ofrecer a los rusos y claramente conecta con su propia personalidad y visión de las cosas, o sea, si yo tuviera que resumir o caracterizar el putinismo en una palabra, elegiría la palabra de control. Este creo que es la obsesión de Putin, es tener el control o dar la impresión de que tiene el control. No significa que necesariamente controle todo, pero él quiere transmitir esta impresión, ¿no? Y esto se traduce, por ejemplo, desde el primer momento yo creo que era muy evidente que Putin quería evitar que la élite dirigente, la élite en el Kremlin, pudiera arriesgarse a perder el poder, o sea, que su poder nunca más estuviera en riesgo. Y eso tenía que ver en el contexto de cuando llega Putin al poder, en finales del 99 y el año 2000, en buena medida con el control también de las televisiones. Este no es el único elemento, pero es un elemento muy importante. Y ahí Putin empieza una campaña de persecución o castigo de algunos de los llamados oligarcas, personas que se habían enriquecido de forma muy considerable durante los años 90 y que eran muy impopulares. Y no por casualidad los dos primeros que persigues, a Vladimir Gusinsky y a Boris Berezovsky, son precisamente magnates que lo que controlan son canales de televisión, ¿no? Y que han tenido mucho que ver con el propio ascenso de Putin al poder, ¿no? Y ahí pone la primera piedra de un elemento fundamental para entender su régimen, que es el del control de la información, ¿no? Esto ha puesto mucho énfasis, se ha ido sofisticando y cada vez haciendo más complejo y más elaborado, pero esto ha sido un elemento y en un primer paso era, por supuesto, las televisiones, que todavía hoy siguen siendo el elemento principal para forjar la opinión pública en Rusia. Después, al siguiente al que, digamos, pone en su punto de mira es a Mikhail Khodorkovsky, que también es muy conocido y es muy interesante porque, bueno, hay una reunión bastante famosa en febrero del 2003 en la que Khodorkovsky en buena medida desafía a Putin públicamente, ¿no? Y Khodorkovsky se siente seguro porque en ese momento es el hombre más rico de Rusia y está haciendo pactos con las grandes compañías internacionales, las compañías con ExxonMobil de Estados Unidos y se siente fuerte en ese sentido, ¿no? Bueno, pues esto es en febrero de 2003, que hay un vídeo famoso, ¿no?, de una reunión ahí en el Kremlin, en octubre de 2003 ya está detenido, ¿no? Ya está bajo arresto y ya empieza un proceso contra él. Y Putin lo que le lanza es un mensaje a estos oligarcas, ¿no? Bueno, podéis seguir siendo ricos, pero nunca os enfrentéis con el Kremlin. El Kremlin es el que marca ahora las reglas de juego y el que controla, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues, digamos, se va forjando un contexto y un modelo, y voy a ir concluyendo, en el que Putin lo que ofrece desde el primer momento, en su primer periodo, es una suerte de modernización autoritaria, sin una gran agenda ideológica, pero ofreciendo una prosperidad expansiva a cambio de libertades reducidas, ¿no? Entonces, lo que hay es un periodo de mucha prosperidad o de una prosperidad muy evidente que coincide con el alza de los precios del petróleo que genera que se consolide o que se construya lo que se llamaba o se solía, había tendencia a denominar, el consenso Putin o la mayoría Putin, ¿no? Un respaldo social bastante amplio que tenía que ver con esta prosperidad, ¿no? Que esta prosperidad es el origen de, por ejemplo, los flujos de turistas rusos que vienen a España, ¿no? A Canarias, a la Costa Brava, a la Costa del Sol, etcétera, ¿no? Y este modelo se mantiene, pero durante la primera década que está Putin en el poder, pero entra en quiebra en 2011. Y entra en quiebra a finales de 2011 porque se producen, después de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2011, se producen unas manifestaciones que, en mi opinión, marcan, bueno, no solo la mía, obviamente, marcan un punto de inflexión en la Rusia de Putin. Porque quienes protestan por el más que probable fraude que se ha producido en esas elecciones parlamentarias son quienes más se han beneficiado de esta prosperidad expansiva, es decir, las élites y la juventud de entornos urbanos, sobre todo Moscú, ¿no? Y ahí Putin es cuando decide dar un giro y pone en marcha lo que se ha conocido, o se llama revolución conservadora, y mayor énfasis en las cuestiones geopolíticas, ¿no? Y es ese síndrome de Volodnaya, bueno, pues, que marca mucho el segundo periodo y el retorno de Putin después del intermedio de Medvedev de 2008 a 2012. Y como ya me he pasado de mis ocho minutos iniciales, pues, paro aquí, se lo dejo a Eleonora y luego, pues, entro en más detalle en algunas cuestiones. Pues, muchísimas gracias, Nico. Yo voy a retomar el hilo de intentar responder a una pregunta muy legítima, ¿no? O sea, tuvimos unas grandísimas protestas, las protestas de Volodnaya, como tú has mencionado, que vieron millares de rusos desfilar en la calle y desafiar al poder y que, desde luego, dejaron creer, sobre todo, también a los analistas en el extranjero, que algo estaba cambiando, ¿no? En una sociedad que aquí se las describe como una sociedad bastante apática políticamente, una sociedad que miraba, sobre todo, a obtener un nivel de vida comparable con el nivel de vida occidental, que, pero, no se metía mucho en asuntos políticos. Pues, estas protestas sí que desafiaron esa idea de una Rusia apolítica, no politizada y contenta con el régimen de Putin. Y me acuerdo perfectamente que mi primera publicación en Sidov fue justamente un report sobre esas protestas que era titulado Rusia está cambiando, ¿no? Sin embargo, Rusia sí ha cambiado, pero no en el sentido que muchos esperaban o deseaban en Rusia, así como en el extranjero. O sea, Rusia hoy en día ha cambiado, pero se ha vuelto aún más autoritaria, se ha vuelto un país que, digamos, analistas académicos describen como una democracia imperfecta, como un autoritarismo electoral, como una democracia iliberal. O sea, un país donde sí se celebran elecciones, pero hay menos derechos civiles de los que tenemos en nuestras democracias liberales, ¿no? Y, de hecho, esta situación crea muchísimos obstáculos a la oposición rusa para que se organice y para que ponga un desafío efectivo y real al poder de Putin. Hay barreras, barreras para que impiden a los grupos políticos de ejercer su actividad y son barreras mediáticas. Nico estaba hablando del control de la televisión que el régimen de Putin ha ido ejerciendo más y más y, en este sentido, a través de los medios tradicionales, que son muy populares para una gran parte de la población rusa, hay un intentativo de crear y de consolidar unas narrativas en el país, desde luego, pero también en el extranjero. El deseo de crear unas alternativas a menudo en contraposición a las narrativas occidentales es también una de las herramientas de la política exterior rusa de las que hoy en día se discute más. El uso de, por ejemplo, RT, Russia Today, que desde luego en España es bastante popular. Pero cuando hablamos de control mediático no solo es control de la televisión. En 2019, por ejemplo, entró en vigor la ley de la Internet soberana, o sea, una ley que otorga amplios poderes al gobierno para controlar y restringir el acceso a la red. Y eso es particularmente relevante a la luz también del uso cada vez más grande que la población, sobre todo cierto tipo de población, hace de la red como fuente de información principal. Hay barreras, desde luego, barreras electorales, o sea, no se les permite a los candidatos que, digamos, más amenazan realmente el poder de Putin registrarse en las elecciones y competir en las elecciones. Hay restricciones a la actividad de las ONGs. Creo que muchos de vosotros habrán, desde luego, oído de la ley de los agentes extranjeros, la Foreign Agent Law, en 2012 fue una ley muy debatida también por los medios occidentales y básicamente prevé que toda organización que reciba dinero desde el extranjero, aunque sea una pequeña parte de su financiación, tenga que llevar esa etiqueta de agente extranjero, que en un contexto como Rusia es un límite importante a su actividad. Bueno, pues esa ley, desde el mes de diciembre pasado, se aplica también a los individuos. O sea, que si yo soy un blogger y tengo entre mis fuentes de financiación una organización extranjera, también soy un agente extranjero. Y al final, desde luego, finalmente vamos a recordar el referéndum que ya ha mencionado Oscar, o sea, un referéndum constitucional que, entre otras cosas, porque no solo está la provisión de Putin, entre otras cosas, permite a Putin presentarse en las próximas elecciones de 2024, anulando todos los mandatos ejercidos hasta la fecha, y virtualmente le da la oportunidad de gobernar hasta 2036. Y recordemos que Putin lleva ya 21 años al poder, más que Bresnev, más que el líder soviético Bresnev. Mientras tanto, después de 21 años al poder, la popularidad de Putin también se mantiene alta. Esto también es un punto que muchos en los países occidentales debatimos, porque Putin lleva teniendo, después de tantos años, unos niveles de popularidad, que es el 65%, el último dato que he leído del centro de elevada, un dato que a los líderes occidentales, desde luego, les asombra, porque es muy alto. Entonces, ¿es una situación en la que todo está perdido y Rusia no tiene otro destino de volverse a un país cada día más autoritario? Yo creo que no. Y creo que no por una serie de buenas señales que hemos ido recibiendo en los últimos meses. Y son, sobre todo, señales de una actividad política de la población rusa más y más activa. O sea, tenemos unas protestas que han ido celebrándose en el año pasado. Y recordamos, sobre todo, dos. Una en Javaros, en Siberia, después del arresto del gobernador de esta región, Furgal, con motivación política, la población de esta región salió a la calle y ha llevado desde el verano de 2020 unas protestas que siguen hasta ahora. Estaba leyendo que en enero el gobierno de Javaros declaró las protestas ya acabadas y ya unos días después la gente volvió a salir a la calle como para demostrar, no, nosotros seguimos aquí, seguimos protestando. Y luego en febrero de 2019 también tuvimos un rally, una protesta muy, muy grande, muy importante en memoria de Boris Nemtsov, que es un político ruso que fue matado hace unos años y todavía, digamos, que todavía es una figura política muy importante y que a los rusos le tienen mucho cariño. Entonces, pues hay unas señales de mayor activismo político de los rusos, hay señales desde luego de... y hay también una figura política de la que hoy en día se habla muchísimo, que es un poco la esperanza de una oposición real al régimen de Putin. Esta figura es Alexei Navalny. Alexei Navalny es un nombre que todos habréis oído, desde luego. Es un abogado y activista anticorrupción que lleva años denunciando la corrupción del régimen de Putin, no solo del presidente, sino de todos los miembros del gobierno, de todos los oligarcas que también están implicados con el gobierno. Alexei Navalny es un comunicador muy hábil, muy capaz, que ha logrado convertirse en una de las caras más famosas de la oposición rusa. Ahora bien, su actividad política sufrió de todos los obstáculos de los que hablamos, desde las barreras mediáticas hasta acusaciones de corrupción y de fraude que le llevaron a la cárcel, no se le dejó presentarse en las últimas elecciones. Ha habido muchísimos tentativos de limitar las actividades de su fundación anticorrupción, pero él siguió haciendo actividad política en Rusia hasta que el verano pasado fue envenenado. Y él, desde luego, lleva meses ya acusando a Putin directamente de este tentativo de asesinado y ahora está en Alemania y sigue su actividad política con mucho vigor y con mucho coraje hasta que ayer mismo declaró que está listo ya para volver a Rusia y lo va a hacer dentro de unos días. Esta figura de Navalny, desde luego, no llega a ser una alternativa política real a Putin hoy en día. No creo que nunca se pueda presentar en las elecciones de 2024, pero desde luego es una señal muy fuerte que hay personajes populares que llegan a ser una amenaza real al régimen de Putin. El mismo hecho de que Navalny haya decidido volver a Rusia y correr el riesgo de ser encarcelado, o peor aún, es un testimonio de su coraje, del coraje de una parte de la sociedad civil de Rusia que está en desacuerdo con la situación política actual y va luchando en contra de ellas. Y creo que ya yo también me he pasado y espero que podamos seguir el debate en las preguntas. Muchas gracias. No, no os habéis pasado. Bueno, ya empezamos a tener sobre la mesa diversos elementos sobre los que podemos comentar con relación a la oposición, que es el objeto central del debate. Yo creo que por un lado tenemos la oposición política y por otro lado tenemos movimientos sociales, que no se puede decir que sea exactamente lo mismo, porque ha habido movimientos sociales ambientalistas de cierta importancia. Ha habido el movimiento LGTB, también existe en Rusia, si bien también está retrimido, y presumiblemente desde el punto del campo religioso del que lo hemos hablado, también tiene que haber sus disidentes, toda vez que la iglesia ortodoxa forma parte en estos momentos de los anejos del Kremlin, de la sensación, lo refirme si me confundo. Por un lado está eso. Y por otro lado, dentro de lo que es la oposición política, yo antes mencionaba el singular papel que debe de jugar. Por un lado el partido liberal de Chirinovsky, que no tiene nada de liberal, a pesar de que el exgobernador de Javaros, del cual hace un momento hablaba Eleonora, pertenece a este partido. Y por otro lado, el singular partido comunista que forma parte del sistema, pero a lo mejor en algún momento, no sé, se enfada o le entra un ataque de dignidad, no sé si eso cabe. Porque bueno, en fin, uno de los elementos centrales de Putin, yo creo que el único es, con todo lo más de la ausencia de ideología, tiene toda la pinta que la única ideología que hay es el patriotismo. Lo que ellos llaman el patriotismo, ¿no? Seguir mencionando la gran guerra patria, ¿no? Seguir mencionando esa segunda guerra mundial, donde fue el momento álgido, por decirlo así, del pasado, ¿no? Pero mientras tanto, el país, no es que se les vaya a cachos, pero el envejecimiento va más, económicamente la situación hoy no la conozco, pero es bueno recordar que la reforma de las pensiones provocó unas protestas importantísimas. Es decir, en la situación no pueden estar muy contentos. En la época de Dechner estaban más contentos porque tenían la situación económica similar a la cual, me da la sensación de media, pero por lo menos tenían seguridad y hoy no la tienen, ¿no? Me parece. Porque habéis también, por último, dicho, creo que Nicolás, es decir, que la obsesión de Putin es dar la sensación de que tiene el control, ¿eh? Y hace poco presumía muy chulescamente de que si hubiese querido envenenar a Navalny, lo hubiese envenenado, ¿no? Lo cierto es que el novichok, el agente venenoso que se usó, solo lo podía tener el poder ruso, ¿no? Y no lo consiguieron envenenar. O sea que, de nuevo, tiene el control, pero menos, ¿no? No sé qué os parece. Sí, bueno, y si no tienen el control y ha habido cualquiera que ha podido tener acceso a un agente neurotóxico, pues sería incluso más preocupante casi que el hecho de que hubiera sido el propio Kremlin, ¿no? Todo lo que apunta es Óscar y también por complementar lo que comentaba Eleonora, aquí es que ha habido, yo creo, que hay claramente tres fases, ¿no? La que yo estaba describiendo al principio es cuando el putinismo lo que ofrece es esta prosperidad a cambio de libertades recortadas. Esto acaba en 2011 porque desde la perspectiva del Kremlin lo que se produce, estas manifestaciones son ilegítimas porque el Kremlin las interpreta como una injerencia desde el exterior. O sea, esto es un elemento central para entender la política del Kremlin y la obsesión de Putin y su círculo más cercano, ¿no? Ellos están convencidos de que las llamadas revoluciones de colores y después la primavera árabe conducen a las manifestaciones en Moscú que son una instigación y parte de un plan occidental que no busca otra cosa que destruir el poder en Rusia, ¿no? Y entonces ahí es cuando hace un giro. Y hace este giro porque Putin siempre ha jugado desde el principio a presentarse como un elemento moderado y en el centro del tablero, ¿no? Y entonces esta oposición sistémica a la que tú hacías referencia, Oscar, tanto los comunistas como Yirinovsky, del Partido Liberal, que efectivamente no tiene nada de liberal, es un partido que, pues, sería más bien un partido de ultranacionalista y xenófobo, su ideología en Europa estaría encuadrada ahí, en la Europa occidental me refiero. Esta oposición le permite a Putin dos cosas. Dar la sensación de pluralidad y de que hay diversas opciones y siempre se van a mantener leales al Kremlin en los asuntos más importantes y no van a desafiar el poder de Putin. Y al mismo tiempo le permite a Putin presentarse como un moderado, ¿no? El que está en el centro y es, por un lado tenemos esta oposición sistémica que tiene una agenda ideológica muy fuerte, en el caso de los comunistas, o muy agresiva hacia el exterior, porque Yirinovsky es un comentarista en la tele que, o sea, participa en muchos debates y siempre está diciendo todo tipo de barbaridades, ¿no? Que se usar armas nucleares contra este vecino, que se arrasar el otro vecino, o sea, hace mucho este tipo de cosas, ¿no? Y al mismo tiempo la otra oposición, la oposición liberal y democrática, que es muy minoritaria, que ha ido menguando, y le permite presentarla como un elemento ilegítimo por cuanto está relacionada con el exterior. Con Occidente, básicamente. La ley a la que hacía referencia Eleonora del acta de agentes extranjeros precisamente busca cortar esta relación y presentarlos no como una oposición, sino como una quinta columna que trabaja a favor de los enemigos de Rusia del exterior. Y entonces permite aglutinar el apoyo alrededor de Putin, ¿no? Entonces, a partir del 2011-2012, todo esto se le da una enorme visibilidad y un despliegue de todo tipo, ¿no? Y esto conduce ideológicamente, en parte, o sea, es la agenda ideológica que está detrás o legitima también la anexión de Crimea por vía militar. Que en ese momento el Kremlin tiene, Putin alcanza su máxima cota de popularidad nunca, o sea, más allá de un 80%, y se genera un fervor a lo largo y ancho de Rusia que es real, o sea, que mucha gente y muchos rusos sienten un enorme, bueno, fervor, entusiasmo patriótico por esta cuestión, ¿no? Este llamado, vamos a llamarlo, consenso Crimea o fervor del Krimnas, de Crimea es nuestra, se va apagando a medida que también la realidad cotidiana, pues, es la que es y, como tú comentabas, ¿no? Pues, que no haya esta prosperidad es menguante, que no hay un horizonte de que vaya a mejorar, porque esto no va a pasar mientras no haya unas reformas políticas de calado que no pasarán mientras se mantenga el poder de Putin en el Kremlin. Y ahí es donde entran en liza estas dos figuras a las que hacías mención tanto tú como Eleonora, ¿no? Los movimientos sociales, que son de todo tipo, ¿no? Desde protesta de conductores, de camión por tasas injustas y arbitrarias o por todo tipo de cuestiones, ¿no? O malestar medioambiental porque van a hacer una autopista que atraviesa un bosque, este tipo de cuestiones. Y una figura como Navalny que emerge de ahí, como apuntaba Eleonora, básicamente como un blogger que denuncia la corrupción del sistema porque hablamos de los oligarcas de los 90, pero quien, tanto Putin como quienes le rodean ahora, son probablemente mucho más ricos y poderosos de lo que eran, de lo que nunca fueron los llamados oligarcas de los 90. O sea, viven en... Y entonces, Navalny, digamos, expone esto de gente que con unos salarios altos pero normales llevan vidas propias de, en fin, de marajás o de sultanes de algún país, ¿no? De oriental. Y lo que pasa es que Navalny ha ido convirtiéndose también en parte de la oposición política, ¿no? Porque ha ido ganando tanta legitimidad y relevancia o visibilidad pública que demuestra y el hecho de que el Kremlin le impida y le ataque de todas las maneras posibles, estando con trabas burocráticas, impidiéndole participar en las elecciones y en última instancia permitiendo o, en fin, o organizando su intento de asesinato, ¿no? Que tenía la intención de matarle, no de asustarle, pues, también demuestra que al Kremlin es una figura que como poco le incomoda y que le genera alguna inquietud. Así que, yo diría que lo que tenemos es un líder fuerte que es autoritario, no puede perder el poder por vía electoral, Putin se ha encargado de que esto no pase y ahora, efectivamente, desde el punto de vista legal y tiene las manos libres para seguir hasta el 2036, pero es un régimen frágil en la medida que no puede, no tiene unas instituciones reales, no hay una seguridad jurídica y no tiene capacidad de absorber este malestar social que es genuino también, por vía institucional, no tiene esta capacidad, ¿no? Y esto es un problema que va a estar ahí y va a ir agudizándose a medida que pasen los años y por eso es muy incierto. Y termino con una idea. Cuando hablaba al principio de la importancia de la incertidumbre, ¿no? Y de que todo puede pasar, de que lo inconcebible puede pasar de forma súbita, es lo que también le explica esta popularidad de Putin a la que hacía referencia de Leonora, que él no es exactamente percibido desde un punto de vista un poco diferente. No es como cuando los rusos están molestos por su día a día y están molestos por muchas cosas, lo relacionan con el sistema, lo que ellos llaman el sistema, el estado de las cosas, que es altamente impopular, pero a Putin, digamos, lo ven por encima de ese marco en muchas ocasiones, como si fuera un zar que está por encima de todo eso y que es el que garantiza que Rusia se mantenga, porque hay mucho pesimismo sobre el futuro del país y esto el Kremlin lo aprovecha, obviamente, impide que haya cualquier otra voz o liderazgo posible e incentiva estos miedos de si el régimen cae, pues no será como los 90, será peor y será un cataclismo para el país y todo eso explica este orden de las cosas en Rusia, en el que hay contradicciones o aparentes contradicciones que tienen que ver con esta, bueno, diferentes variables y complejidad de la situación. Una pregunta para la verdad. Y yo si puedo contar un episodio sobre esta contradicción, ¿no? Yo cuando vivía un día con un amigo mío que es el típico ciudadano o cool de Moscú, vegano y profesor de yoga y tenía una startup de productos virtuales de no sé qué, ni siquiera yo logré entender lo que hacía y sin embargo votaba Putin, o sea, y para mí era como la contradicción viviente de eso que hablaba Nico y le pregunté, pero a ver, ¿por qué tú que desde fuera eres el típico, la típica persona ¿no? liberal y muy occidentalizado que se vista de la misma manera que las personas aquí de Europa que escuchamos la misma música, que hemos leído las mismas cosas, votas a un personaje como Putin y es precisamente lo que decía Nico, o sea, esta persona había vivido la crisis de los años 90 y pensaba que su éxito desde el punto de vista personal y profesional lo debía en gran medida a la estabilidad política que el gobierno de Putin había brindado a Rusia. Entonces, es simplemente un episodio muy personal que a mí me llegó a hacer entender una de las contradicciones más grandes de este país, yo creo. quería hacer una pregunta y ya tanto Leonora como Nico pueden elegir contestar. La oposición existe en todos los niveles, es decir, en los ayuntamientos, en las provincias, en las regiones o en los en fin, en las distintas unidades político-administrativas y esa, aparte del parlamento de Rusia, ¿esa oposición funciona en los asuntos cotidianos o simplemente esa oposición no existe? ¿O es una oposición muy ideológica o no es? Bueno, en Rusia funciona en dos niveles. Por un lado hay aquellos asuntos que le interesan de verdad al Kremlin, donde entonces el Kremlin se involucra y trata de impedir o de que algún resultado se produzca, de que algo pase o se ponga en marcha en cualquier región o punto de Rusia y ahí, pues, alguna de las paradojas del sistema, ¿no? El Kremlin no siempre consigue necesariamente lo que quiere porque luego el sistema es extremadamente ineficiente porque, bueno, lo que hablábamos antes, que no hay instituciones, no hay unos procesos claramente establecidos y hay mucha corrupción endémica en todos los niveles, ¿no? Pero luego hay toda una vida política e institucional al margen cuando son asuntos que el Kremlin no percibe como tan relevantes o estratégicos y entonces, a nivel local sí que pueden darse diferentes episodios o realidades que pueden resultar chocantes en un estado autoritario como es Rusia, ¿no? Y a nivel local, bueno, pues ha habido, por ejemplo, episodios de colaboración, sobre todo en clave electoral, entre los comunistas y Navalny, aunque Navalny no es, no es para, no comparte, o no, desde luego, no tiene este perfil, ¿no?, digamos, de comunista, pero, ¿por qué? Porque ven ahí opciones en algunos sitios, ¿no? La preocupación del Kremlin es, obviamente, Leonor hacía mención a la cuestión de las protestas en Javarovs, el miedo es cuando, de repente, gana una fuerza, como la han tenido estas protestas de forma inesperada, que, de repente, se mantienen durante, pues empezaron en agosto y estamos en enero y siguen, siguen activas, ¿no? Entonces, el temor del Kremlin es que, de un episodio concreto, puede ser una inspiración o hay un efecto contagio que se pierda el control, ¿no? Entonces, esto es una realidad que puede pasar, o desde luego, si miramos lo que hace el Kremlin, pues el Kremlin considera que es una posibilidad real. Por eso crearon hace un par de años una Guardia Nacional que no pasa por el control ministerial y depende directamente de Putin. Eso es un indicador de que, bueno, alguna incertidumbre percibirán si quieren tener un instrumento que les permita ejecutar rápidamente o desplegar un número enorme o muy alto de efectivos dentro del territorio nacional ante alguna eventualidad, ¿no? O sea que, que nada se puede dar por seguro, lo que no quiere decir que Putin no sea capaz de resistir perfectamente hasta el 2036 y quizás más allá, o sea, porque él, desde luego, ha demostrado que tiene una capacidad y un instinto de supervivencia pues muy, muy agudizado, ¿no? Y unas buenas capacidades, o sea que el escenario está totalmente abierto pero plagado de incertidumbres, lo que no invita, o sea, lo que hace más difícil también, pues por ejemplo, atraer no solo el contexto legislativo, sino todas estas incertidumbres también desincentivan por supuesto los flujos de inversión o la propia inversión nacional y generan incertidumbre y desconfianza hacia el futuro. Y yo creo que las protestas de Javaros también y bueno, todo lo que ha pasado en Javaros también nos hace ver que la tradicional división entre la oposición sistémica y la oposición no sistémica también se está viniendo abajo, ¿no? Lo que mencionabas tú, Oscar, De esa oposición de fachada como el Partido Liberal de Jirinovsky. Eso es una oposición que siempre ha sido asimilada un poco al régimen de Putin. Bueno, pues Furgal lo que demostró es que puede aún así un oposidor de fachada sistémico también puede llegar a tener más popularidad, una popularidad que asusta al Kremlin y que desde luego pues como piensan mucho le ha costado el arresto, la detención. Y lo mismo con los comunistas, los comunistas también se les definen oposición sistémica pero sin embargo en los comunistas están digamos el grupo de old school de personas que vienen directamente desde la Unión Soviética y luego están pues el grupo de los jóvenes que buscan también pues tejer relaciones con gente de la oposición no sistémica como Navalny como decía Nico. Así que nada, esta división que llevamos años repitiendo pues un poco se está viniendo abajo. Y otra tendencia que cabe mencionar es digamos el tentativo de las regiones de las periferias de adquirir más poder en un contexto donde el poder está muy centralizado y esto lo hemos visto sobre todo con la emergencia de la pandemia cuando se ha hecho necesario un cierto transferimiento de poderes entre el centro y las regiones y las periferias que tenían que gestionar la situación pandémica que es diferente según las diferentes regiones. Entonces ¿dónde llegará este proceso de transferencia de poder está todavía por ver pero digamos que se ha iniciado y la pandemia ha sido un acelerador de esta descentralización en Rusia? Yo creo que en ese sentido abres una línea de discusión Leonora muy interesante porque lógicamente la gran Rusia sufrió con la desaparición de la Unión Soviética la pérdida de territorios eso ha llevado a que sistemáticamente aparezca la añoranza la añoranza de los grandes tares la añoranza de la gran Unión Soviética y probablemente los tarpazos de Crimea los tarpazos de Osetia el acoso a Georgia el acoso a Ucrania guarden relación con eso y luego por otro lado también el que se haya fomentado la permanencia de los sátrapas en todas las regiones en todas las zonas asiáticas de la antigua Unión Soviética bien estén dentro de la actual Rusia bien sean países independientes pero que deben de tener una cierta dependencia política del Kremlin no creéis que ahí a lo mejor en general en Asia puede darse el caso de algún movimiento o más bien al contrario lo que hace es fortalecer las tendencias autoritarias que salen desde la Plaza Rosa Bueno a ver esta nostalgia alimenta o es una parte importante para entender el contexto político ruso combinada con este sentimiento de derrota y humillación en los 90 que esto es importante ahora con respecto a los vecinos normalmente es al revés o sea la apariencia de que Rusia o la percepción de que Rusia es muy agresiva y de que alberga esta nostalgia y de que bueno ya veremos que puede hacer en el futuro esto alimenta los temores de los vecinos o sea la anexión de Crimea por ejemplo despierta todas las alarmas en Bielarús y en Kazajstán que en ese momento deciden que van a ralentizar y prácticamente en la medida de sus posibilidades paralizar el proceso de desarrollo de la unión económica euroasiática porque empiezan a verla como un vehículo potencialmente peligroso para su existencia entonces en 2014 cuando se produce la anexión de Crimea el Kremlin emite mensajes a veces contradictorios o ambigos no digamos contradictorios ambigos que permiten interpretarse en varias claves empieza a recuperar un concepto ambiguo como es el del Ruskimir el mundo ruso que no queda claro a qué hacer referencia aquellas personas que hablan ruso los que han participado en la Unión Soviética o si eso luego tiene una traslación política si va sobre todo a resultar en la alteración de fronteras porque hemos visto que Rusia desde los años 90 alteraba muchas fronteras y es de hecho un gran creador de situaciones de facto de pequeños estados o de situaciones no reconocidas Hablamos de Osetia del Sur Abjasia ahora Crimea Transnistria digamos que no le tiembla el pulso en utilizar este recurso así que los vecinos lo perciben con inquietud y en estos últimos años bueno después de lo de Crimea hubo en ocasiones ha habido veladas amenazas veladas o comentarios que podían inquietar mucho a los kazajos por ejemplo con relación a su propia existencia no solo de una parte del país sino del conjunto del territorio de Kazajstán ahora lo hemos visto estos últimos meses con relación a Bielarús han resucitado la idea desde el Kremlin ya veremos si después se produce pero la idea de que bueno quizás podía haber una fusión una absorción de Bielarús o sea que esto en general inquieta a los vecinos y dentro de Rusia al revés la percepción es que la integridad territorial estaba en riesgo en los 90 y en ausencia de un líder fuerte en ausencia en este caso de Putin bueno pues podría verse otra vez en cierto peligro y ahí tenemos el caso de Chechenia que el caso de Chechenia no es una situación cerrada desde el punto de vista político ni histórico ya veremos qué pasa porque lo que hay ahora mismo es un señor pues no sé cómo denominarlo casi feudal que gestiona un territorio y que su pacto o sus relaciones con Putin es un vínculo personal entre ambos pero no en ausencia de Putin ya veremos qué pasa con Chechenia o sea que hay ahí elementos abiertos y ahí pensaba parar para no acaparar otro elemento yo creo que importante que está sobre la mesa es decir la añoranza de la gran Rusia lleva a una sensación de revancha la única ideología que parece percibirse por parte de Putin es el patriotismo la gran Rusia que su que la cumbre de su popularidad fuese con la anexión violenta de Crimea no nos engañemos con absoluta independencia de que Crimea fue tengo entendido un regalo que le hizo ¿no? que se le hizo a Ucrania por parte de lo anterior de Brezhnev de Khrushchev pero recordar cuando no correspondía me parece pero es aclararlo ahora pero lo cierto es que allá hay un síndrome posimperial ¿no? que conforma una situación muy difícil para que una oposición política pueda efectivamente armarse cuando no tiene medios para expresarse porque fuera de internet ¿qué hay? ¿alguna radio? ¿existe? ¿algún periódico? ¿no? bloggers que además enseguida es perfectamente también posible que cualquier supuesta potencia extranjera le meta 100 dólares en la cuenta corriente de ese blogger y ya es un agente extranjero ¿no? cuando considera un agente extranjero le va el instituto de opinión ¿no? bueno y luego tenemos otro elemento que me gustaría no dejar en el tintero lo digo porque va pasando el tiempo en el cual yo creo que los dos sabéis mucho que es la desinformación ¿no? es decir Rusia tiene una larga tradición yo creo que el primer documento de la historia fue los protocolos de los sabios de Sion que al final se descubrió que esto lo había creado la Ucrana la policía política de los zares ¿no? en la actualidad no sería no sería de extrañar que estén haciendo lo propio hemos oído tenemos relativas pruebas si bien no se conoce el detalle de cuál ha sido su participación tanto en el en el intento de golpe de Cataluña como en las en las últimas elecciones las elecciones de 2016 en Estados Unidos como en muchos otros procesos ¿no? o sea ahí hay un caldo de cultivo de difícil digestión ¿no? Pues si puedo primero hacer una pequeña premisa sobre lo que decías del patriotismo en Rusia pues sería un error en mi opinión pensar que el patriotismo hasta el nacionalismo fuera simplemente una característica de las narrativas de Putin porque en realidad es algo que acumula a muchísimos partidos en Rusia de la oposición sistémica o no sistémica y el mismo Navalny pues es un es un líder que en muchos aspectos sería considerado un nacionalista aquí hizo unas declaraciones muy controvertidas en durante la la guerra de 2008 en Georgia también hizo unas declaraciones bastante mal recibidas sobre Crimea y sobre el hecho de que él no devolvería Crimea a Ucrania inmediatamente luego pues hay hay matices ¿no? o sea en el debate pero vamos que no digamos hizo declaraciones que aquí se percibieron como declaraciones muy nacionalistas entonces yo diría que hay unos temas transversales el mismo tema de la añorancia del gran impero que son temas que pues que tienen mucho que tienen éxito digamos en el debate político para la mayoría de la población en Rusia y sobre la desinformación es digamos un tema muy complejo porque sobre todo es un tema que si tú vas en Rusia la narrativa que mucha gente sobre todo del gobierno te dice es que Rusia misma es víctima de la desinformación occidental y de un fenómeno creciente de rusofobia o sea hay un tentativo de dibujar una una sort de complot occidental para que describe Rusia como un país malo y que pinta una muy mala imagen del país esto es una digamos una estrategia política del Kremlin para crear esta imagen de un enemigo en el extranjero y consolidar su propio poder pero a la vez es también un asunto sobre el que se ha escrito muchísimo en academia y que sobre todo en contextos muy antirusos como Estados Unidos pues tiene cierta verdad también pero sobre desinformación dejo a Nico la palabra que se ocupa del tema a diario Bueno yo quería empezar también con el tema del patriotismo porque como apunta Leonora es un tema transversal y de hecho Putin en el contexto ruso no es exactamente un nacionalista aunque desde aquí lo percibamos para nuestros estándares europeos pues claramente sí lo sería entraría dentro de esta categoría de nacionalista pero dentro del contexto ruso como hay nacionalistas tan exacerbados que forman parte del debate político esto le permite a él también presentarse como una opción más moderada y no como un nacionalista de hecho el Kremlin uno de los uno de los actores que le preocupan y sobre los que tiene una especial preocupación y claramente no quiere dejar que el genio salga de la botella es precisamente el del nacionalismo o sea lo tiene bastante controlado porque le ven una capacidad de desestabilizar la situación muy potente y por eso no es casualidad y esto puedo conectarlo con el tema de la desinformación que incentiven partidos nacionalistas en otros lugares porque ve que tiene un potencial de agitar los contextos particularmente las democracias liberales muy claros Putin pues como he estado comentando antes es que ha intentado siempre presentarse como una opción que está en el centro y equilibrada entre varias diferentes posiciones aunque ha ido cada vez escorándose más hacia esta agenda conservadora de dar un enorme papel y apoyarse mucho es de mutuo interés pero de apoyarse mucho en la iglesia ortodoxa y ahogar y digamos presentar a la oposición liberal como una quinta columna y enemigos del país enemigos que trabajan con el enemigo por eso como apuntaba Leonora aunque Navalny esté expresando genuinamente sus opiniones no podría hacerlo tampoco de otra manera es digamos si se alejara de ese marco estaría en un terreno complicado porque sobre todo para arrastrar a muchos rusos porque aunque estén molestos con el estado de las cosas y no les guste la situación cotidiana no significa el elemento cuando tiene que ver con la grandeza de Rusia esto lo ven en otra clave no lo conectan necesariamente con su cuestión cotidiana o puede compensarles aunque esto luego es agotado como hablábamos de la fiebre con el tema de Crimea lo que ha hecho el Kremlin y lo que explica esta cuestión de la desinformación es como apunta Leonora ellos sienten y esto conecta lo comentábamos antes que hay un plan occidental y que hay una gran conspiración y que todo el mundo occidente básicamente les ataca y que no quieren que Rusia sea un actor independiente como dicen ellos porque no aceptan Estados Unidos y la Unión Europea es solo un vasallo de Estados Unidos desde su perspectiva pues no acepta y no admite que haya una Rusia independiente que desafíe esta hegemonía estadounidense entonces desde su perspectiva ellos lo que están haciendo es básicamente responder a Occidente de hecho hay un paper de un politólogo pues bastante conocido y con cierta influencia y acceso al Kremlin que es darle a bueno él habla de Estados Unidos pero digamos es darle a Occidente de su propia medicina entonces ellos lo que intentan es han decidido que o una parte de la idea es como no podemos ofrecer el mismo nivel de prosperidad y entonces lo que voy a hacer es como no puedo generar esa legitimidad para mí voy al menos a deslegitimar al otro y voy a ayudar a todo aquel entonces es muy significativo Eleonora hacía referencia antes al canal Rasea Today que ahora es RT rebautizado para reducir un poco que no inmediatamente no sugiriera que sobre Rusia el canal y es el canal se mantiene firmemente alineado con el Kremlin en los temas que al Kremlin le interesan de temas geopolíticos ahora lo vemos por ejemplo con el tema de la vacuna que RT está pues full time haciendo presentando todas las bondades de la vacuna rusa pero dejó de ser el típico canal que lo que quería era dar el punto de vista ruso o hablar mucho de Rusia para ser el canal que le iba a dar espacio a todo aquel que represente o que sea un enemigo de los adversarios de Rusia afuera y entonces por eso el Kremlin en su agenda hacia afuera es capaz de atraer y le da igual si trata con ultranacionalistas o con gente de extrema derecha o con gente de extrema izquierda o con anarquistas o con ecologistas animalistas radicales le da lo mismo si tiene capacidad de desestabilización le encajan en su agenda y por eso vemos si por ejemplo comparamos canales en el Instituto de Neotrabajo hacemos seguimiento de estas cosas y hacemos algunas comparativas pues es interesante entonces ves por ejemplo que cuando se dirigen al público en Alemania en la web en RT en alemán pues el target es el objetivo es básicamente la derecha xenófoba incentivar en la en la CDU en la democracia cristiana pues las voces más derechistas y alimentar a la FD a la alternativa por Alemania pero luego uno ve RT en español y básicamente es un canal que está que tiene mucho en América Latina es un canal con una presencia y una visibilidad bastante importante y ahí está firmemente encuadrada en la agenda bolivariana o sea ahí es un canal que va pues esto de Venezuela Cuba cuando hay gobierno de izquierdas en Argentina etcétera o sea que ¿por qué? porque se adaptan en busca de que aunque puedo generar desestabilidad desestabilización perdón o qué contextos puede explotar entonces lo que están buscando es todo el rato identificando contextos que permitan ser explotados porque ponen a los países en situaciones vulnerables ¿no? y España el momento más vulnerable que ha tenido pues en los últimos años desde el punto de vista político-institucional pues claramente ha sido el momento septiembre-octubre del 17 con la cuestión del referéndum ilegal en Cataluña y declaración unilateral de efímera o por unos segundos pero de independencia de esta comunidad autónoma de España ¿no? o en Estados Unidos con la injerencia en las elecciones del 16 que eso está muy bien documentado hay muy pocas dudas al respecto aunque en mi opinión siga habiendo errores de interpretación sobre qué buscaban y qué pasó ¿no? y lo digo en 30 segundos en las manifestaciones a las que me he referido ya un par de veces de diciembre de 2011 en Moscú que a mí o lo que Leonora me parece que también utilizaba esta expresión ¿no? del síndrome de Volodnaya que me parece que son muy importantes ahí en ese momento Hillary Clinton era la secretaria de Estado de Estados Unidos ¿no? ministra de Asuntos Exteriores vamos y Hillary Clinton pues hizo unas declaraciones rápidamente mostrando simpatía por los manifestantes ¿no? y esto para el Kremlin era como una confirmación de que inequívocamente Estados Unidos está detrás y está animando a sus células durmientes dentro del territorio ruso a despertarse ¿no? y entonces para de cara a las elecciones del 16 había un elemento personal de vendetta de venganza contra Hillary Clinton como candidata y Trump que es una persona que tiene lazos pues vamos a dejarlo ahí en en fin ambiguos con la Unión Soviética y Rusia desde el final de la época soviética él visita Moscú en el 87 o 88 si no me falla la memoria y desde entonces ha tenido unas relaciones pues con personas de dudosa en fin dudosas credenciales ¿no? de ciudadanos rusos me refiero en Estados Unidos tanto en en Florida como en Nueva York pues ofrece una oportunidad muy clara ¿no? para generar de inestabilidad y embarrar el terreno de juego aquí de lo que va es de embarrar el terreno de juego y de decir que las democracias europeas o liberales occidentales son pura hipocresía que en Rusia quizás no hay democracia plena ¿no? y los rusos lo saben pero que los rusos entiendan el mensaje también se utiliza hacia la legitimación interna es que los rusos entiendan que lo de allá no es mejor que lo nuestro es básicamente lo mismo todo el mundo hace lo mismo todo es pura hipocresía este es un poco el mensaje y el objetivo que había en el 16 lo que pasa que el 16 hubo una gran sorpresa que es que Trump ganó y yo sigo pensando que los rusos trabajaban con la hipótesis de que Trump iba a perder porque era la hipótesis que tenía todo el mundo y porque además los rusos creen el creen me refiero creen en lo que llaman ellos el deep state esta idea de que hay este estado profundo que nunca permitiría que perdieran las elecciones o sea que era una sorpresa para todos y por eso bueno pues lo que hemos visto y sobre todo en los primeros momentos de Trump en el 16 o cuando toma posesión de ajuste de ajuste de la relación porque se plantea un escenario no previsto yo creo que estaban trabajando en el 16 con un escenario como el que hemos tenido ahora en el 20 de deslegitimar unos resultados que es lo que ha pasado o intentar deslegitimar unos resultados que es lo que hemos visto ahora estos últimos días en Estados Unidos quería comentar dos puntos de estos últimos comentarios de Nico que me parecen muy importantes uno es sobre este tentativo de deslegitimar las democracias liberales porque eso es un tema de política interior y exterior a la vez o sea por un lado el gobierno de Putin pues te hace informes sobre el estado de derechos humanos en Europa mostrando que también los gobiernos occidentales violan a los derechos humanos por el otro lado se empujan unas narrativas junto con otros países y estoy pensando a China en China desde luego que es el partner en esto el partner en crime de Rusia en el seno sobre todo en las Naciones Unidas que te demuestran que todo el discurso occidental de derechos humanos es en realidad una excusa para para hacer sus propios intereses políticos entonces son unas narrativas que se utilizan en el interior del país como en el exterior en los foros internacionales como las Naciones Unidas y otra cosa que me parece muy interesante destacar es este tema de un poco de la diversidad aparente de las personas y movimientos políticos en Europa que sienten atracción para Rusia para la Rusia de hoy y es un si tú analizas la situación y el digamos la popularidad de Putin y de Rusia en países como España Italia Alemania Reino Unido vas a ver lo mismo o sea que Rusia atrae a gente de extrema derecha y de extrema izquierda y hay una discrepancia porque tú ves que hay gente del Partido Comunista por ejemplo que todavía sigue viendo Rusia como un polo opuesto al imperialismo americano y ves también a gente conservadora de ultraconservadora de derechas que ve a Rusia como el último país europeo donde los valores cristianos siguen siendo promovidos a nivel interno y internacional entonces es un poco pues una paradoja que se puede ver en muchos países occidentales y estos valores por complementar solo una idea de lo que apunta Eleonora es gracioso porque es como la democracia que hay en Rusia fachada y pura simulación entonces hay este discurso público muy fuerte y sobre todo lanzado también hacia afuera pero en la práctica la sociedad rusa no es así en absoluto y es probablemente el país de Europa donde pues esto como comentamos al principio apuntabas tú Oscar me parece tasas de alcoholismo que tienen impacto demográfico o sea no solo en termos sino en el sentido de que hay una mortalidad masculina altísima probablemente el país de Europa sino el que más en los que más divorcios hay abortos etcétera etcétera familias desestructuradas y esto bueno pues no se corresponde con esta imagen pero como apunta Eleonora buena parte si no todos excepto los que son fronteritos con Rusia países de perdón partidos de nueva derecha derecha xenófoba derecha populista como los queramos llamar de nueva aparición o más clásicos pues pues compran este relato y y ven a Rusia como un un faro que les orienta ¿no? y es para el que conoce Rusia con un poco de detalle pues produce cierta sorpresa ¿no? porque no se corresponde nada lo mismo con la extrema izquierda porque vamos esto seguro si hay el país más desigual en Europa es claramente Rusia donde hay una pequeña minoría que es propietaria de prácticamente el conjunto del país y no hay en fin protección para los trabajadores en fin lo que es la agenda típica de la izquierda desde luego no está o ecología en el tema ecológicos efectivamente o sea que es pura imagen es digamos ideología o valores conservadores o neocomunistas Potemkin ¿no? una fachada un relato hacia afuera pero bueno que consigue sus objetivos porque seduce esto está clarísimo vamos tanto a estos segmentos de la izquierda y la derecha que bueno que muestran este entusiasmo y apoyo hacia la Rusia de Putin Bueno por ir acabando yo creo que acabáis de comentar algo importante ¿no? es decir dime de qué presumes y te diré de qué careces ¿no? no nos engañemos yo creo que los años del comunismo fueron unos años de una profunda hipocresía fueron unos años de desarme moral absoluto entonces no es no es de extrañar que la sociedad rusa esté profundamente desestructurada ¿no? a su vez la pobreza que se ha producido con la época que los hidrocarburos no han sido caros ha sido espectacular uno viendo a la gente vendiendo sus más queridas propiedades para poder llegar a fin de mes hasta catedráticos de universidad ¿no? por ir terminando hay dos preguntas que una de alguna manera la habéis respondido pero bueno lo la formulo por la educación lógicamente ¿cómo puede exactamente la oposición cambiar la situación política? luego hay otra pregunta que pretende que quiere saber cuál es el sistema educativo en Rusia es decir si es privado si es público si es concertado es ortodoxo es heterodoxo y yo ya por último porque después de esto ya cerramos ¿no? os quería preguntar sobre esas singulares figuras de tanta potencia en el panorama ruso que yo creo que empiezan con Dostoyevsky siguen con Solvianitsin de repente aparece Limonov y ahora el singular ciudadano que es Tugin ¿no? muy bien pues ¿quieres empezar todo en el orden? ¿yo? sí a mí me gustaría contestar a la pregunta de Denis es una pregunta pues bastante compleja porque como pues he empezado diciendo la oposición de Rusia tiene que enfrentarse a unas barreras reales que le impiden hacer actividad política pero yo creo que una de las maneras para que logre más popularidad en la población es pues a través de la resolución de problemas digamos concretos y más que hacerse partidarios de unas no sé ideologías liberales y de unos valores que no todos en Rusia comparten pues intentar resolver las faltas de un régimen que no es eficiente en garantizar a sus ciudadanos un nivel de vida digno entonces pues lo hemos visto por ejemplo en la en todos los movimientos ecológicos cuando ha habido un problema cuando ha habido no sé un tentativo de pues por ejemplo quitar a la población un parque o un espacio público pues ha habido movimientos ecologistas que han conseguido ponerle cara al régimen y resolver un problema concreto de la población problemas concretos que pueden ser desde el asuntos del estado social pues educación sanidad etcétera pues hasta temas más ecológicos de tu entorno natural y de nivel de vida entonces yo creo que una manera para digamos garantizar que la población pueda ver una alternativa a Putin es pues hacer política desde abajo o sea intentar resolver problemas concretos que evidencian unas faltas del gobierno central Sí, yo estoy de acuerdo con esa idea de Leonora aunque es digamos difícil en la práctica pero sí este probablemente es el camino para ir ganando presencia pero es muy difícil imaginar por ejemplo un escenario post Putin porque Putin ha acaparado tanto poder y legitimidad en su figura que es muy difícil imaginarse cómo sería una Rusia post Putin el escenario en mi opinión está totalmente abierto puede haber una transición orquestada gestionada desde dentro del propio régimen ya veremos porque a Putin lo que está claro es que le cansan no es muy entusiasta de los asuntos cotidianos del día a día esto a él no claramente no le motiva pasa ya mucho tiempo según parece más tiempo en Sochi que en Moscú él digamos se motiva para los grandes temas de la gran Rusia lo que tiene que ver con los asuntos más estratégicos y los otros no tanto pero son los otros precisamente los que van a poner la presión y los que alimentan este malestar que hemos estado comentando durante la charla y que son los que incentivan que estos líderes de la oposición y que la oposición real pues tenga vaya creciendo en el país con relación a la educación es mayoritariamente pública todavía se mantiene digamos la herencia soviética en esto altos niveles de por supuesto plena alfabetización y demás también hay escuelas privadas y escuelas internacionales pero la educación básica y secundaria es mayoritariamente pública y ahí hay dos elementos importantes uno es que una introducción cada vez más de esto el Kremlin lo está imponiendo cada vez más de valores patrióticos agenda patriótica de pues de ensalzar todas las grandezas de la historia de Rusia de rechazar por completo cualquier cuestionamiento sean los crímenes del estalinismo lo que sea porque eso digamos enturbia el relato de la gran Rusia hablemos solo de la victoria en la guerra mundial contra los nazis y de los viajes por el espacio de Gagarin y Tereskova y nada más no hablemos de las cosas no hablemos de las cosas si hay una lucha contra la falsificación de la historia ¿no? o sea se percibe pues eso todo tentativo de cuestionar a la historia de la segunda guerra mundial sobre todo de la gran guerra patriótica pues se les categoriza como tentativo de falsificar la historia y de ser un delito o sea hay un ataque contra el país y es un relato que también sirve igual que comentaba antes Leonela para adentro y hacia afuera hacia adentro para legitimar el Kremlin y su control férreo del poder y hacia afuera porque el Kremlin interpreta que su victoria en la guerra mundial le confiere una suerte de derechos adquiridos sobre Ucrania Bielarús otros países vecinos y bueno el derecho a ser escuchada por los europeos y a ser tenida muy 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 en cuenta ¿no? y preguntabas también Oscar la verdad que eso sería abrir otro melón en la parte ideológica y el papel que juega Dugin por decirlo brevemente bueno es un pensador y un personaje interesante complejo muy prolífico y que tiene más influencia probablemente desde el punto de vista intelectual y político hacia afuera que hacia adentro de Rusia en Rusia es un personaje bien conocido y que ha tenido una influencia en la medida que ha sido el canal por el que hay una definición famosa de Limonov que le llamó el civilo metodio del fascismo en Rusia porque fue el que trajo su fe vino a decir más o menos creo que recuerdo casi literalmente la cita pero algo así y es verdad que en ese sentido él ha tenido un papel importante porque ha introducido todo este pensamiento de digamos del neofascismo europeo o de la extrema derecha lo ha introducido en Rusia desde los años 90 pero políticamente o es más ha tenido o probablemente su visibilidad es mayor hacia afuera y es un instrumento que el Kremlin utiliza informalmente y que el Kremlin lo utiliza porque le da un rendimiento porque claramente es una figura que le sirve para atraer y seducir como comentábamos antes a audiencias de extrema derecha y no solo porque Duggin tiene varias aristas y puede atraer a otros públicos diferentes a públicos hacia afuera y entonces vemos que él consta muchas conferencias ahora online en América Latina en países de Europa Occidental y que bueno sus libros son traducidos leídos y que va ganando una cierta visibilidad pero dentro de Rusia está digamos en el sector ultranacionalista que está más marginal y nicho y bastante controlado por el Kremlin y no tiene tanta visibilidad o no es tan relevante como a veces pues visto desde Europa Occidental podría parecer por su gran proyección ¿no? porque ahí bueno pues cualquiera que busque en YouTube puede encontrar pues 400.000 vídeos de Duggin dando charlas y conferencias ¿no? y esto pero bueno pues yo creo que hemos llegado al final y bueno ha sido muy interesante siempre te quedas con la sensación de que podías estar hablando más y deberíamos poder hablar más pero no no es posible yo quería dar las gracias a Nicolás de Pedro y a Leonora Tafudo a Ambrosetti por su participación en este interesantísimo coloquio y a todos los que se han apuntado a escucharlo y a los algunos que han podido preguntar siento que todas las preguntas no se pueden contestar han aparecido alguna pero bueno es dar las gracias a todos es la primera experiencia de un acto puramente telemático que hemos que hemos celebrado y ha sido muy muy satisfactorio así que mil gracias a todos por participar nada muchas gracias a vosotros ha sido un placer y espero que la próxima vez podamos vernos todos en persona en palmas lo mismo digo muchísimas gracias por la invitación hasta luego y hasta luego muchas gracias hasta la próxima muy bien